A continuación le presentamos lo destacado de la semana. Este 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio con el tema Nuevo Mundo, Nueva Radio, que propone la UNESCO. Sobre este tema, la UNAM realizó un estudio de los hábitos de consumo y el efecto de la radio durante la pandemia. Para Enfoque Noticias, el maestro Luis Ángel Hurtado, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Máxima Casa de Estudios, señaló que ante la propagación de las noticias falsas en Internet, la población migró a otros medios de comunicación, principalmente la radio. Los jóvenes son el sector de la población que más ha regresado a la radio, principalmente a través de Internet. El académico señaló que la radio ha sobrevivido gracias a que ha mantenido la credibilidad, la inmediatez, la actualidad y la verificación periodística. En esta semana coincidieron decisiones sobre casos y juicios de exfuncionarios. Mire, el Juzgado Segundo de Cancún, Quintana Roo, dictó auto de formal prisión contra Mario Marín, exgobernador de Puebla por el delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho. La Fiscalía General de la República no acusará formalmente a Rosario Robles Berlanga, negociará y se buscará una salida anticipada a su caso. Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México, interpuso un amparo en contra de tratos crueles, inhumanos y degradantes que pongan en riesgo su vida en el reclusorio norte de la Ciudad de México, en donde está internado desde la semana pasada. El origen del SARS-CoV-2 en Wuhan sí proviene de los animales. Así lo dieron a conocer los investigadores que visitaron China para saber cómo se inició la pandemia, que en un año ha dejado más de 2.300.000 personas en todo el mundo. En Enfoque Noticias seguiremos informando. Les saluda Josefina Claudia Herrera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!